Ocurrió un asesinato en abril pasado y la Procuraduría del DF que adetuvo a la persona que los testigos identifican como el que ejecutó al general retirado Marco Antonio Acosta Chaparro. Lo que necesitamos ahora saber es, una vez comprobada su identidad y su responsabilidad, las razones. ¿Por qué? ¿De parte de quién? A mes y medio del homicidio lo tienen ya a buen recaudo. Ahora estamos recabando información. Tenemos en arraigo a esta persona, pero hay diligencias para corroborar su participación en el evento. Y luego, yo creo, el siguiente paso será lo que tú dices de parte de quién. Que va a arrojar la investigación porque, pues la foto hablada, el retrato hablado, muestra a un hombre muy joven. Yo no vi la presentación en vivo de este pseudo delincuente. Pero no creo que tuviera ni el motivo ni las agallas para actuar de cuenta propia. No, esto es algo muy sucio detrás de la muerte de este alto. Pues todavía está por corroborarse porque con el retrato hablado, alguien lo identificó y lo denunció. Ahora resulta, fíjate, todas las buenas aprehensiones que ha habido son gracias a soplos, a gente que denuncia, a ciudadanos valientes. Y falta también saber si aquella relación que se señaló que tuvo Acosta Chaparro con el general Tomás Ángeles, tenía un propósito. Si realmente implicaba una relación con el narcotraficante, con el capo, hasta el barba. Pero habría que entender que si uno era subsecretario de la defensa y el otro era asesor de la propia defensa por un lado y asesor de la presidencia por el otro, pues es obvio que tenían una relación militares ambos, generales ambos, uno asesor del otro y del propio secretario. Bueno, ahí sí yo creo que no pueden buscarle mucho ruido al asunto. Lo que resulta curioso es el hecho de que nuestras autoridades, que en tanto agarran un sujeto al que acusan de algo, inmediatamente lo exhiben, en este caso ni siquiera dan el nombre. ¿Por qué? Pues habrá que esperar que no se complique más todavía esta investigación, porque ya ayer lo decíamos, ¿no? Sospechamos que detrás no hay pruebas contundentes. Y mientras más tiempo pasa, pues más se ahonda esa preocupación. Que la ley es muy clara, tiene 72 horas para fincar responsabilidades y consignarlo. No, pero cambió cuando el arraigo se aceptó como legal. Creo que los arraigos son de 40 días y pueden ser sucesivos. Sí, no pueden ser repuestos. Ante la incapacidad de tener investigadores, que yo no sé si antes lo hacían por medio de torturas, pero le arrancaban la verdad. Pero funcionaba y a corto prazo. No había que esperar todo esto. Y ese tiempo de arraigo les da margen para cimentar bien la denuncia, el expediente, investigar todo. Y la defensa también se fortalece. Pues sí, pero los osos también son más grandes. Mientras más tiempo está en arraigo, más ridículos hace. Nada más acuérdate de Michoacán. No, hay otro caso en donde tuvieron que soltar a los arraigados y ya no se les pudo juzgar nuevamente cuando Paco Stanley fue muerto. Acuérdense que en un hotel ocuparon habitaciones de gran lujo aquellos detenidos que al final de cuentas recibieron el usted disculpe. Mario Besares, la muchacha. Paola Durán. Durán. La gente iba y les daba muestras, sobre todo a Mario Besares, muestras de aprecio y de apoyo. Le ponían veladoras, ¿de acuerdo? Como ídolo. Sí, ahí frente al hotel donde estaban arraigados, ponían veladoras las personas. Por si acaso uno nunca sabe la desesperación un interno que puede hacer. Ay, no.